Soy un inadaptado, no pertenezco ni a tu mundo ni tampoco a tu país Viviré en alta mar, me voy a Granada pa' huir de Puente Geni Y me voy a Puente Geni pa' huir de Granada Si fueron los bandidos, llegaron los vendidos Si regalo un ramo flores estará podrido No cierro el hocico, soy un perro muerto y mastico Mi rap funciona con gasolina como un sipo El boom bag que domino, me lo he cosido Aquí hay un armario con un micro, no un camerino Mi ausencia es frío y fui tu desconocido Soy quien está por todos aunque no estéis conmigo Basiles barra rollo, rapeo, rapeo y te callas Te gano rapeando aunque me ganes en batalla Yo escojo la cruz pero por billetes doy la cara Esto estaba un sentimiento, el cuento de lava Del colarritmo, del ritmo al hoyo Dejé de leer libros, era un puto rollo Yo soy de otro rollo, rayo con gusto Si no me rayo me disgusto, quiero la razón de todo Injusto me ofuzco y busco, me quedo solo Me induzco en un pensamiento roto Y el costo me deja gusto sin pensar en nosotros Pienso en yo y solo yo, sabes lo que pienso porque lo digo Lo que mal pienso no, castigo y castigo, no me como el orgullo por lo vivo, no Vinieron vacas flacas, ahí tienen los motivos Writer, necesitas un meh pa' un single Y yo en medio minuto te quito lo que tiene virgen Soy yo, mata quinja, metiendo mi brazo hasta su laringe Solo son barras que jamás se corrigen